Rainbow Home es la nave estelar que surge cuando los mejores diseñadores humanos y fotolíticos colaboran para alcanzar la perfección. Esta cómoda nave de rol flexible es un enigma de los viajeros espaciales que te asegurarás llegar con estilo tras recorrer sin esfuerzo la mitad de la distancia de nuestro sector conocido.